Hola mis amigos de Caribe Migración, en el día de hoy les quiero hablar sobre la visa H1E. Esta visa permite a las personas trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Existen 65 mil visados que anualmente son otorgados para las personas que tienen una oferta de trabajo, la cual esta sea para ejercer una posición que se considere profesional y que también la persona tenga una licenciatura. Todas estas personas van a entrar dentro de este cupo de 65 mil visados y también existen 20 mil visas adicionales para las personas que también tengan una oferta para desempeñar una posición profesional, pero que tengan adicionalmente un posgrado o un máster. Como ven, estas visas básicamente se fusionan como una especie de lotería de visa. Esto quiere decir que si luego se llenan ya estos cupos de 65 mil y 20 mil visados, ya entonces las personas aún teniendo una oferta de empleo tendrían que esperar para el año siguiente y ver pues si su aplicación es seleccionada. Lo bueno, y por ello es que les quiero hablar sobre esta visa, es que a partir del 2020 el Servicio de Ciudadanía y de Migración de los Estados Unidos crearon un nuevo proceso de registro. Con este proceso de registro, las personas saben por anticipación si van a ser seleccionadas. Ahora se ha establecido un margen de 90 días luego de saber la información si fue seleccionado o no para que entonces se pueda hacer un proceso completo de aplicación. Les explico. Antes del año 2020, básicamente el abogado de migración tenía que someter todo un paquete independientemente de si esta persona iba a ser seleccionada o no en esta lotería. Ahora con este nuevo registro, el abogado de migración no tiene que hacer el paquete completamente hasta que recibe pues la noticia de si la persona ha sido seleccionada o no. Esto definitivamente aminora todos los costos y también incentiva a que los empleadores pues entonces puedan hacer ofertas concretas, lo cual obviamente va a depender de si esta persona es elegida o no en este registro. Recuerda siempre que si tienes alguna pregunta sobre migración, puedes contactarme. Soy tu abogada, Jennifer Meléndez.